Los problemas son cuestión de organización Aclara el asunto y ponte a pensar En la vida todo tiene una buena solución Si escuchas y te carmas todo se puede aclarar Con la mente muy despierta nunca se puede olvidar Que a tu lado siempre hay muchos para ayudar La memoria está por dentro, abre bien tu corazón No te calles ni te escondas para hallar toda razón Esto, aquello, tú y yo, el, aquel, usted Porque, caminando lentamente, tú y yo Todo queda en la mente, tú y yo Tú puedes conocer lo que pasa por tus calles Todo esto, todo aquello forma parte de tu mundo Si respiras el aire y sonríes al vecino De la risa te contagias y tu vida es una magia Todo olvido y toda calza se queda No se olvide cuando todo lo conviertes en recuerdos y memoria En las calles de tu barrio vas mirando qué sucede Es posible que perpleja se quede si tu mente Esto, aquello, tú y yo, el, aquel, usted Porque, caminando lentamente, tú y yo Todo queda en la mente, tú y yo Esto, aquello, tú y yo El, aquel, usted Porque, caminando lentamente, tú y yo Todo queda en la mente, tú y yo El, aquel, usted Gracias por ver el video.